del objeto de la iniciativa del presidente Luis Abinader, que son establecer los candados para establecer restricciones a los periodos constitucionales. Se aprobó la autonomía del Ministerio Público, decidir sobre la autonomía y la forma de designación del Ministerio Público, se aprobó el tema de la unificación de las elecciones y se aprobó modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Esos fueron los temas que se aprobaron en el día de hoy.